¿Qué onda? Bienvenidos a esta segunda semana del experimento de si se puede o no ser influencer en dos semanas. Estamos con Juan D y vamos a aplicar un par de estrategias nuevas. Y jugosas. ¿Por qué así, así? Lo que estuvimos aplicando últimamente, o sea, lo que estuvimos haciendo la primera semana es empezar a utilizar hashtags, los más utilizados y referidos al tema. Empezar a visitar esos hashtags para empezar a relacionarse con gente, socializar con gente parecida a nosotros, digamos. Si nosotros utilizamos un hashtag fitness, empezar a visitar el hashtag fitness para ver la demás gente fitness y empezar a darle like a sus fotos, a comentarle, puede ser hablar, a socializar. Empecé a agregar a la gente que me respondía muy favorable los comentarios que yo les daba y también empecé a ver que me agregaban a mí por yo mandarle buenas vibras a sus publicaciones. Con todo esto subimos casi 40 seguidores de forma totalmente natural y simplemente publicando contenido. Y en una semana. Pero, sin embargo, si ustedes visitaban frecuentemente la cuenta de Juan D, iban a ver que el número iba a estar más o menos igual. Lo que pasó fue que veía que aumentaba el número de seguidores y cuando volvía a entrar bajaba. Y después volvía a entrar y subía y cuando volvía a entrar bajaba más. Me dejaban de seguir dos personas por cada una que me seguía. En realidad esto es muy bueno por el hecho de que justamente se están quedando los que de verdad les interesa lo que haces y los que van a seguir aportando, digamos, los que van a darte mucho amor, muchos likes fugaces, muchos comentarios psicópatas. Y simpáticos también. Un besito para todos ellos. Y los que son del tipo seguime y te sigo o ese tipo de seguidores se van. Y al final te das cuenta que en realidad eso es porque son seguidores fantasmas, nunca van a interactuar, no le interesa lo que haces. Una agradable seguidores que él tenía y que ahora se están yendo. Vamos a hablar de números. Tenemos todo anotado acá porque Instagram es una... Qué agradable sujeto. Y te muestra los resultados como quiere. Tenemos que entrar foto por foto a mirar los resultados. No te muestra algo total y lo total que te muestra lo muestra como muy vagamente. De 16 fotos conseguimos que se muestre 11.000 veces a las personas. En total fueron 7.500 casi personas o personas distintas a las que se les mostró esto. Y a todo esto tuvimos simplemente 40 seguidores nuevos. O sea que de toda esa nube de veces que se lo mostró simplemente convirtieron 40. O sea es un número muy, muy bajo. En esto estamos sacando la conclusión de que el mensaje está repartiéndose por Instagram. Pero no estamos haciendo que la gente entre a su perfil y lo siga. Como venimos analizando el número de seguidores con respecto... ¡Loli! El número de seguidores con respecto al total de impresiones es bastante bajo. Pero sin embargo es alrededor de unos 4 seguidores por día que en realidad es un número interesante. Lo que pasa es que no vendría a ser lo ideal para hacerlo en tiempo récord. Lo más saludable e ideal obviamente es hacer las cosas más tranquilos y con paciencia para no frustrarse. Pero nosotros no seguimos las reglas y nos vamos a frustrar. ¡Gracias!